Ante la fase 3 del COVID-19 que se vive en México, algunos mercados de la Ciudad de México han decidido bajar sus cortinas. El primero de ellos, el Mercado Martínez de la Torre, ubicado en la Colonia Guerrero. Fue el 27 de abril que ya no dio servicio. El cierre del mercado lo veo mal, porque si hay mucha gente que no encuentra dónde comprar, está desesperada. Los productos en la Merced subieron bastante. El jitomate, por ejemplo, subió de un día para otro, subió bastante. Jitomate todo, chile, o sea, lo básico, lo esencial, lo que necesitamos. No, contagios no hay. Fue decisión de la mesa directiva y todos los compañeros estuvieron de acuerdo. Para que la delegación no venga y póngase ellos porque sería más tiempo. Conocemos a los familiares y ellos mismos nos dijeron que no es cierto, que no hay contagios. En la Alcaldía Azcapotzalco, el 4 de mayo, el Mercado Clavería también suspendió actividades. Si necesitas productos básicos que son de tu consumo diario, pues te obliga a ir a un sitio más lejano o a consumir productos del súper que quizá no sean tan frescos y pues eso repercute en otras cosas de la salud. En la Ciudad de México existen 329 mercados. Es importante resaltar que no están obligados a cerrar. Algunos tianguis como el de la raza también se unieron a fin de evitar aglomeraciones y contagios. Con imágenes de Miguel Azúa, Bianca Aguirre, Notimex TV.